Como estamos hablando, estamos hablando recién, la mujer, fuerza, la miré, ¿qué está hablando? Le respira el oído, si somos como las mías, y me hablé que hace sensación de odio, de sentir esa sensación, tiene que dar la sensación de, esto la mato al tiro, la mato al rato, pero que la mato, y como ves tú que el conflicto se está dando muy duro, ¡ah! viene para acá y se encuentra con el conciliador, ¡ah! ¡chao! ¡ah! La emoción, ¡ah! Ese es el acuerdo de la sensación, que es lo que tenemos que darle duro, y somos los...